Para todos ustedes tenemos en este momento estos trozos de madera que provienen de un árbol conocido con el nombre de cuasia, creseto, guavito o amargo. Si los que conocen el árbol de cuasia y saben sus propiedades pues me entenderán a través de este vídeo que esta madera tiene unas propiedades medicinales muy reconocidas desde los años 1700, desde la época misma de la esclavitud, se habla y se conoce sobre las propiedades de la cuasia, del guavito, del creseto, del amargo, bueno o árbol, amargo también le llaman y las propiedades medicinales de este extraordinario árbol que crece hasta unos 20 metros de altura pues de hecho nos permite a todos nosotros obtener grandes beneficios para nuestra salud. Se ha reconocido en sus propiedades medicinales específicamente para problemas hepáticos y problemas de la vesícula biliar. Si usted es una persona que secreta constantemente mucha bilis y esa bilis le produce intolerancia a las grasas, a los fritos, a las mantequillas pues de hecho sería interesante que te tomaras una cantidad más o menos de unos 10, 20 gramos de esta planta por una taza de agua lo podrías tomar para tener unos beneficios muy favorables en problemas a nivel biliares, a nivel hepáticos, para tener una mejoría a nivel de la vesícula biliar y por ende a nivel del hígado. Esto pues mejorará las indigestiones, mejorará el apetito por ejemplo en aquellas personas que no pueden comer bien, en aquellos niños que no toleran los alimentos, que reaccionan ante los alimentos, que pues de hecho no comen bien, sería importante darles tecitos de esta planta, de este árbol, de esta madera y de esa manera pues mejoraría el apetito para aquellas personas que no comen bien. Bien, por otro lado, si usted también utiliza esta madera pueden cocinar, vuelvo y les digo unos 20 gramos, por ahí más o menos en medio litro de agua y se podrían colocar un enema que eso pues se hace a nivel rectal y de esa manera serviría para los parásitos, ¿si? A nivel intestinal. Si está sufriendo de amidiasis, pues se saca el extracto lo más posible que uno pueda de la madera, lo más fuerte, lo más concentrado posible y se toma una cucharada en ayunas y esto sería extraordinario para los problemas de amidiasis. Entonces cuando uno toma el jugo, que podríamos decirlo de esa manera jugo, pero se hace en cocimiento, si lo tomamos, pues de hecho vamos a eliminar incluso parásitos a nivel del hígado y nos va a ayudar a una buena digestión, va a permitir que la bilis segregue con intensidad, de que no acumulemos tanta bilirubina, porque ustedes saben que de ahí viene el problema de ponerse uno con la piel amarilla, la esclerótica de los ojos amarilla, sentir uno que las uñas se le colocan amarillas y por ende pues el rostro también de color amarillo por problema a nivel anímico y específicamente es cuando hay mucha bilis ubicada a nivel de la sangre que nos da esa pigmentación a nivel de la piel. Entonces yo les recomiendo a todos ustedes que hagamos uso de esta cuasia, de este guavito, de este crecepto o árbol amargo, porque cuando uno lo cocina es bastante amargo y por eso tiene los beneficios que les estoy pues indicando a cada uno de ustedes. Entonces hagamos un uso de este extraordinario árbol y ustedes verán los resultados. Nosotros lo manejamos durante muchísimos años en múltiples medicamentos, en múltiples medicinas y los beneficios para el hígado, problemas de bilis, problemas de la vesícula pues son extraordinarios. Entonces espero que a todos ustedes les sirva este corto video, observen muy bien ese árbol como aparece en el video y por ende la madera que tienen ustedes en este momento ante sus ojos. Entonces espero que les ayude para los múltiples problemas de salud que puedan estar padeciendo ustedes y por ende con esta madera vamos a tener grandes resultados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!